Se puede saber a qué se dedicaba tu papá, a qué se dedicaba Javier Torres, Javier Torres, Javier. Hey, qué rollo amigos, bienvenidos a un episodio más de su canal preferido, Entrevistados. El día de hoy no pude ser la excepción, tenemos un invitadaso, ¿qué digo invitadaso? Un invitado, algo bien, algo bien, la verdad, hasta me siento nervioso de tenerlo aquí con nosotros. Nunca pensé que fuera a aceptar la invitación, la verdad, pero ya que lo conocí me sorprendí de la gran persona que es, el gran corazón que tiene. Así es amigos, como ya lo dijo Cristian, tenemos un invitado muy especial, muchos de ustedes ya lo han de ubicar, ya lo han de conocer, él es Javier Torres Jr., hijo del señor Javier Torres. Quien no lo conoce o sí lo han de conocer, más de uno de ustedes porque han tomado con el corrido Javier Torres, el señor de los llanos. Todos hemos pisteado con esa canción, todos nos hemos empinado el codo, como dicen por ahí con esta canción. Si no lo conocen, en esta entrevista van a conocer un poquito más sobre Javier Torres Jr. y su padre también. Así que pues quédense con nosotros porque esto está comenzando. Y aquí tenemos nada más y nada menos a que a nuestro compa Javier Torres Jr. Así es, un super placer que esté aquí con nosotros, la verdad, como dice Cristian, él está muy nervioso. Es parte del show. Pero para, yo creo que para los dos es un verdadero placer que hayas aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues también así como ustedes se sorprendieron de que yo les contestara, pues para mí también fue como que muy de que, nunca me imaginé pues de que me fueran a hablar ustedes, pues porque pues la verdad, pues es muy, es emocionante uno cuando le habla a una persona y que pues más que de gusto pues le da a uno como que también nerviosillos pues de que, ¿qué onda acá no te quedes? Lo toman en cuenta uno y así pues. No, y me da gusto pues de que también las personas se dirijan con uno pues ya ves que se van usando mucho ahorita lo del podcast y todo ese rollo, ¿verdad? Sí, y pues me da gusto también que se hayan comunicado conmigo y pues aquí estamos a la orden. Está bien y muchísimas gracias a ti. ¿Cómo estás Javier? Aquí todo el cielo. No, está súper bien y pues pues aquí Javier nos trajo algunos para degustar sushi, este, ceviche y comida china de su restaurante La Casa Oriental ubicado aquí en Culiacán, Sinaloa. Este, ¿en dónde se desencuentra tu restaurante Javier? Tenemos uno ahí con el que iniciamos ahí en la Colonia Humaya, ahí por la Enrique Cabrera, está otro también en el sucursal Hidalgo, ahí por la calle La Benito Juárez y está la, así entre Benito Juárez y la Indio Belatao, ahí estamos enseguida de Farmacia Guadalajara. Súper bien, voy a enseñarles un sushi que tengo aquí, vean, ahí le hacen un poquito de close-up, vean, ¿este sushi cómo se llama? Ese se llama Evifest, ese está bien recomendado por nosotros porque son los que más piden. Y la verdad que sí, pues. Y este le puse Chancla Roll. Se llama Chancla. Porque pues yo tengo, en mi Instagram pues tengo Chanclón Van Damme. Ah, lleva como que tu nombre el sushi ese. Ajá, y fue un honor. La neta, para mí, mis respetos porque ya visitamos el lugar, ya visitamos Casa Oriental y la neta, algo que, bien perro, todo bien bueno y este, todo me sorprendió, la neta, todo. Tanto las bebidas como el sushi, la tostadita de atún y este ceviche, güey, quedó marcado como... Como algo muy especial en mi vida. Sí, como que yo ahorita que mire que traigas bolsa dije, ojalá que haya traído ceviche. Ay, que traigas ceviche. Y este ceviche, la neta, bien recomendado. Sí, le gustó más el chimpo y ya ahí lo decidí traer. De verdad, pues, les lo recomendamos, como dijo Javier, este, si no, aquí les vamos a dejar anotado donde esté el Instagram de Casa Oriental para que lo busquen y puedan ir a cenar, a comer, un ratito en familia, pueden, es para toda la familia, igual se pueden llevar a su casa. No, y se pone bien el ambiente porque ya por ahí supe que también meten ahí como que un DJ y se pone chilo el ambiente. Después te pides unos tragos después de una cena y el día es la verdadera. Y empiezas a precopiar ahí todo el rol. Entonces, amigos, pues, sin más que decir, este video es patrocinado por Casa Oriental. Recomendadísimo que van a... Próximamente aquí vamos a estar cerca de con ustedes aquí en... Ah, se abrió otra sucursal, güey. Si lo quieren, si lo quieren, andamos en eso aquí en Esplanada. Ah, pues, es todo, estén muy pendientes, pues, entonces... Para que no haya pretexto de que, ah, me queda lejos o algo. Ya acabamos de todo el mundo aquí. Ya está distribuido por todo Culiacán. Y pues, aquí comenzamos con este Entrevistados. Vámonos. Con la intro, todo el rol. Bueno, pues, aquí empezamos con esta entrevista, este podcast, esta plática, esta charla. Aquí tú siéntete como en tu casa, carnal. Tú humildemente, si quieres acostarte, pues. No, aquí es más que una entrevista, más que un podcast. Es una plática, es una charla entre amigos, entre compas. Entrevistados. Entrevistados. Siéntate en confianza, tú. Acuéstate. Oye, carnal. Mándame, quitamos el tiro. ¿Quién es Javier Torres? Javier Torres, pues, soy yo, ¿no? No, tu papá. Pues, mi papá, pues, como ya lo he dicho en varias partes, es una persona a la cual, pues, ahorita se encuentra preso, ¿no? Este, es mi padre, y lo cual, pues, quiero mucho y respeto. Hay mucha gente que, tal vez, como lo he platicado, lo mira como un personaje el cual ha sobresalido, ha resaltado aquí en el estado de Sinaloa. Más que nada, porque, pues, por las cosas que ha hecho, pues, los corridos que ha tenido, también como la gente se expresa de él, tanto trabajadores como gente que llegó a tener una relación más cercana con él, de amistad, de compadrasgos, de, como te digo, de empleados, o también de la misma familia, pues, de cual, pues, ahorita se encuentra preso. Y, pues, le mando un saludón. Saludos al señorón Javier Torres. ¿Crees que la gente te tenga respeto por ser hijo de Javier Torres? Pues, algunas personas que sí, y algunas personas que yo me las he ganado con mi personalidad, con mi trato hacia ellos. Sí me gano mucho el respeto de la gente por, más que nada, pues, muchos sí me identifican, pues, ahí por él. Entonces, yo trato de también hacer mi propia presencia, mi propio mérito. Entonces, trato de hacer las cosas buenas que él también hizo en su tiempo. Yo también las aplico para la demás gente, pues, ¿cómo qué? Como, pues, a lo mejor darles trabajo, a lo mejor ser amables con ellos, porque, pues, él también es una persona que miro la comida y se me antoja. No, 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 es que agarra. Si quiere llegar, dale, 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 dale. Este, como te digo, muchas personas sí, sí siento que se dirigen conmigo por respeto, pero también yo me voy a respetar, pues, por la persona que yo soy y cómo me comporto con la gente. Excelente, súper bien. ¿Qué dices tú que has? Que la gente, que mucha gente te respeta por ser hijo de quien eres, de Javier Torres, pero mucha gente también te respeta porque tú te has ganado el cariño y el respeto de esa gente. Sí. Y cuando eras un niño, ¿qué onda? ¿Cómo eras? Cuéntanos un poco. Pues, en mi tiempo de la niñez me tocó mucho convivir con él. Todavía recuerdo momentos desde los cuales, pues, me han marcado, pues, en la vida. Porque tengo hermanos pequeños ahorita que, la verdad, no han disfrutado mucho su padre, pues, no han convivido mucho con él. Y, como yo, la verdad, sí conviví mucho de pequeño. Pues, también me tocó vivir una etapa donde, pues, sí, sí sentí su presencia, pues, o sea, sí, sí me hizo falta. Pero, pues, gracias a Dios siempre he podido visitarlo donde he estado, pues, estuvo un preso un tiempo aquí en Culiacán, estuvo otro tiempo preso en Estados Unidos. Y, gracias a Dios, en ese tiempo teníamos visa, pues, y sí íbamos a visitarlo. Lo cambiaban. De hecho, yo conocí muchas partes de Estados Unidos gracias a él, pues, porque... Gracias a que estaba allá. Porque uno estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, estaba en Virginia, estaba en Washington. Sí estuvo en muchas partes. Y, pues, a donde estaba él nosotros tratábamos de ir a visitarlo, pues, porque, pues, no hay como que la presencia de la familia para darle un poquito más de... De fuerza. De fuerza. Claro. Ajá. Y tú, a donde él ha estado preso, ¿tú siempre...? Siempre hemos tratado de ir y, pues, darle ánimos y, pues, para que él sienta más, pues, más el calor de la familia y, pues, la cercanía, más que nada. Que sienta él que no está solo, aunque él esté preso, como dices tú, que él sabe, que él sepa, perdón, que tiene a sus hijos, que van y que lo visiten y todo eso. Dices que tuviste varias etapas de niño que se te quedaron marcadas con tu papá, como por ejemplo. Me acuerdo cuando, pues, él estaba preso en Estados Unidos y una vez estaba como en segundo, en tercero de primaria. Y ya íbamos a salir y me acuerdo que estábamos, o sea, me estoy platicando y estoy recordando, se siente yo enfermo. De que estábamos haciendo fila ya para salir porque nos formaban siempre a la orilla del salón, a la orilla de la ventana, sí. Y ya íbamos saliendo uno por uno. Y me acuerdo que nosotros estábamos en un segundo piso, estaba en el colegio de independencia. Y me asomaba, porque, no sé, no sé, algo sentía yo, pues, y era la presencia como que, no sé, sentí muchas, miré muchas familias, pues, en el, ahí abajo, pues, donde nos recibían, donde nos recogían, pues. Sí. Miraba muchas familias, miraba mucho movimiento y dije, no, esto, no es normal. Pues, estaba morrido, ¿no? Pero, de todos modos, miraba muchas familias y, entonces, ya cuando bajamos, lo que voy viendo, pues, es un señor acá en sombrerado y la madre. Y lo único que miré a mi mamá y a mis hermanos ahí ya juntos, ya reunidos y dije, a la madre, mi papá, y, pues, corrí, le di un abrazo machín, sentí. Sí, y, pues, ya, como que te cayó el 20, de que, pues, sí duró como siete años preso ahí en Estados Unidos. Y, ya cuando lo miré cerca, pues, ya me emocioné mucho y, pues, fue otro, una etapa chingona. En esa ocasión, cuando, cuando tú, cuando te ibas saliendo, que lo miraste, él, él estaba preso y. Él estuvo preso y él iba saliendo, pues, de cuenta que salió y como que dijo, ah, voy a recoger a mí. Te fueron a dar la sorpresa de que estaba ahí. Sí, no, pues, ya lo miré y, pues, emocionado, pues, no, 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 no sé cómo explicarlo, pero hasta me sube la mano de recordar, pues, de que la emoción, pues, en ese momento. Claro. Oye, qué bonito, ¿no? Que tengas ese, ese. Sí, no, esos recuerdos se quedan marcados para siempre, o sea, igual, imagínate, pues, como uno, ahora, yo soy padre, pues, y. Y siento que mi hijo también, pues, convive mucho conmigo y, pues, yo también le trato de, de, de estar muy, muy, estar mucho tiempo con él, pues, para que él también se queden grabados esos momentos de cuando uno está con ellos. Sí, qué bonito. Oye, y tú siempre miraste a tu papá como un papá más allá de lo que la gente decía o de todo, ¿sí me explico cómo? Sí, porque en ese tiempo también ya, ya tenía él sus corridos, pues. Ajá, sí, a eso nos refiero. De hecho, él, hubo corridos con Chalino, como ya lo he dicho también, con los Canelos de Durango, y, pues, quieras o no, los pones tu familia y ahí los escuchas, y ahí los escuchas, y vas creciendo con eso, pues, con lo que te van diciendo, hasta los mismos familiares, los mismos primos, los mismos, los mismos, los mismos vecinos y todos dicen, eh, tu papá es esto y tu papá es el otro, y yo, pues, como que te quedas tú, bueno, pues, ¿quién es mi papá o qué es el novio? Exacto, ¿qué era para ti? O sea, o cómo te enteraste, o cómo estuvo la onda de que, pues, mi papá es Javier Torres, el señacano, o sea, el de los corridos. Sí, la misma gente, la misma gente, pues, aquí, como dicen, te inflan, pues, como que te dicen, no, tu papá es fulano, y esto y otro. Y se va corriendo, se va corriendo. Y uno como que le va poniendo más atención a lo que la gente te dice, a ver si lo miras en él, pues, a ver si es cierto. Y, pues, como yo nunca miré cosas malas, la verdad, en él siempre miré, porque la rutina de él era levantarse, bien cambiado, porque todos los días parecía que iba a una fiesta. Todos los días se embotaba. Perfume. Perfume y le llegaban las ropas, ni ocupaban ni una boutique, ahí le llegaban bolsas de ropa que se las midiera ahí, porque eso sí me tocaba ver y le decía a mi mamá, mi mamá, ¿por qué le traen tanta ropa a mi papá para acá? Y le decía yo, no, porque, pues, a él le gusta mucho que medirse la ropa aquí en la casa y verse aquí en el espejo y todo, pues, y él me acuerdo que, fíjate, esos recuerdos también de que se cambiaba y se ponía a bailar con mi mamá. Se ponía en el cuarto, pues, porque tiene un clóset así de espejo y se ponía así como que a bailar y porque según le decía a mi mamá que a ver cómo se miraban en el baile, pues. Y yo le estaba ensayando el baile y pues mi mamá nomás le pegaba así en el pecho, pues, ándale cabrones, pero sí, él todo el tiempo, todos los días era como para la gente, uno decir, ah, voy a cambiar mi machín para ir a una fiesta o algo, él todos los días se embotaba. Con el sombrero, siempre andaba en sombrero. La moda de él fue el sombrero y bien cambiado y las botas, siempre, siempre. De hecho, hasta cuando salió en un video que lo agarraron, salió en un video así como agachado y sale hasta en pants y con las botas. Ah, en pants, pero las botonas, que no vale. Y yo le pregunté cuando una vez que lo visité, oye, papá, y por qué salió, por qué sale en pants y con las botas y, o sea, hasta le checa porque el pants que lo agarran es un pants azul y las botas eran como que azul en el cielo. Ajá, es combinado. Y es como que lo combino y yo, qué buena moda va a implementar también a alguien que le guste el apoyo, pues, también de las botas de vestruz, pues, ya la puede ponerse las cosas hasta con pants. ¿Y qué te dijo cuando le preguntaste a papá por qué traía pants con botas? Porque dice que era lo que tenía así en la mano, pues, como que le dijeron cámbiate y, y, pues, era lo que más tenía cercano y, pues, encajó las botas y así se subieron en el avión y ahí se ve cuando sale hasta tomando un trayito de agua y todo y bien, 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 bien. Pues, se puede decir relajado, va, pero, pues, todos, todos modos traen, pues, el pendiente de que inga, tú, que ir a pasar, que va a pasar, a cabo. Oye, rey, ¿y cuántos, cuántos, es grande la familia de ustedes? Sí, somos varios, somos varios, tengo, pues, varios hermanos. ¿Cuántos? Háganlo, ¿cuántos? Sí, somos alrededor de unos veinte por ahí, si no es que poquito más. Pero yo, gracias a Dios, sí, sí me llevo bien con mis hermanos y conozco a la mayoría. Este, convivo bien con todos y, pues, siempre trato de estar a la orden y a la atención de ellos porque, pues, creas, quieras o no, uno de los más grandes y, pues, sienten ellos como, como hay unos que están muy chiquitos, pues, y que a lo mejor no conviven mucho con él todavía o algo y sienten como que la presencia de mi papá en uno, pues. Tú eres de los más grandes, o sea, que hay más grandes todavía. Sí, hay más grandes, sí. Tengo otros dos hermanos más grandes que yo. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo treinta y seis años ahorita. Treinta y seis años, o sea, hay más grandes todavía y más chiquitos. Tengo una hermana y un hermano más grande. Ahí, este... Y, pues, como unos dieciocho... Hay más niños que niñas, mujeres. Ahí está, revueltón. Está pareja la cosa. Está pareja la coherencia. Sí. Y todos se llaman Javier. Antes de que Cristian te pregunte. Ah, sí, llamemos... Yo creo que un Javier por cada familia. O sea, en cada familia él dejó un Javier para que no se olviden de mí. Sí, para dejar bien plasmado el nombre. Oye, Ray, te voy a preguntar. Ya es que mucha gente, pues, en los mitotes o lo que se dice, lo que se dice por allá, la noticia esta, la noticia del otro, tienen como que en un concepto, pues, ahí de tu papá. Pero ahorita que platicaste eso de que, no, embotas todo el tiempo y que se ponía a bailar con mi mamá y eso me llamó mucho la atención. ¿Tu papá cómo era ahí en tu casa, güey? ¿Era de que acá de vez en cuando una bromilla o vacilaba con ustedes? Pues, la verdad, yo en ese tiempo siempre tuve un temorcito. La neta, no me llevaba mucho con él. Así como te puedo decir que hoy voy, lo visito y es diferente la relación que tengo ahora a la de antes. Porque a la de antes, sí, era como que se regañaba por cualquier cosita. O sea, pues, o no es nada que regaño, sino que hablaba él muy pegado, muy fuerte y no se le entendía a veces, pues, muy desesperado para hablar, pues. Entonces, de lo mismo, a veces, pues, que venía así con algún corajillo de otra parte y eso. No sé, me mandaba un mandadito y no le entendí. Pues, sí, se enojaba y me volvía a hacer las cosas y, pues, a veces me aguitaba y ya no me acercaba a él. Pues, de cuenta que lo trataba de evitar, pues. Y ahora, no, ahora ya llego y lo abrazo y le digo, qué onda y esto y lo otro. O sea, de más morro, sí, sentía como que una vergüencilla, pues, como un temorcillo a acercarme a él. Porque, sí, era muy, como la misma gente que andaba con él, pues, sí lo respetaban y todo eso. Y salían regañados todos. No me acercaba a él porque yo sabía que ya andaba encorajinadillo, pues, pero. Pero con nosotros, con la familia, siempre fue muy atento, muy servicial. Eh, siempre le gustaba que mi mamá le cocinara machinas, acá le hacía unas comidonas. Y él llevaba también mucha gente. Como que a la gente ya le empezaba a gustar los desayunos que hacía mi mamá, pues. Y desayunos bien básicos, pues, así que papitas con huevos, sopitas con tomate, mantequilla también con sopita. Sí, pues, comía casera que puede ser en cualquier casa, pero tu mamá como que tenía un toque, algo especial ahí. Sí, pues, le hacía las tortillas de maíz ahí mismo y hacía como dos, tres desayunos diferentes, pues. Porque, pues, sí comía mucha gente que invitaba a él y, pues, era una convivencia muy, muy, muy sabrosa, pues, de que. Pues, ir a sopir a uno, dos, 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 dos. Pero es bonito que te acuerdes de tu papá, de los momentos que cuando él estaba afuera, conviviste con él. Que él, más allá de todo lo que decía la gente, él en tu casa, pues, simplemente era un papá. Sí, sí. Era un papá de casa, un esposo, vaya. Sí. Y es bonito que lo recuerdes así. Oye, güey, ¿y hasta qué escolaridad estudiaste? Todo, todo, me aventé hasta la universidad, me gradué, gracias a Dios. Sí, ¿qué estudiaste? Negocio Internacional. Yeah. Y, pues, ya, pues, tú sabes que mucha gente dice que no le gusta la escuela y que todo eso va, pero yo siento que puedes, no, puede, puede, puede haber mucha gente que no le agrade la escuela o que le dé flojera levantarse o que le dé hueva de entrar a clases y eso, pero yo lo que sí puedo dar un consejo a toda la plebada que nos mira, que, que la verdad, la escuela es un lugar, es un lugar donde, aparte de que dicen, ah, que no sirve y eso no, es un lugar donde te puedes relacionar mucho. Claro. ¿Por qué? Porque es un lugar donde tú no seas al hijo de fulano, al hijo de un diputado, al hijo del, de un herrero, el hijo de un empresario, o sea, cualquier, eh, amistad que tengas en tu escuela sirve de algo. Y en un futuro, como ahorita, ya muchos amigos míos trabajan en gobierno, trabajan en la política, o sea. Ya, todos los conoces. Son restauranteros, hay otros que son, pues, en otro, en otro tipo de negocio, pues, de que te sirven en un futuro. Sí, en algún momento lo llegas a ocupar y ya hay una amistad ahí que dices tú, eh, mi compa es dueño del, del tablarroquero, es hijo del, 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 del cervecero. O sea, sirven mucho en forma de relacionarte, pues, con, y, pues, si no están en tu salón, están, te los encuentras en el comedor, ahí en el receso, pues, y eso, y, sí, sí sirven mucho hacer amistades en mi escuela. Eres, eres, eres bueno siendo amigos. Sí, yo, de hecho, yo estuve, ahora, siempre estuve, me gustó hacerme tichón ahí las escoltas de la, de esa madre, la banda de guerra. Sí, y estuve en la sociedad de alumnos, también en la universidad, eh, todo eso te sirve para relacionarte y llevártela bien con, tener buena relación, pues, de, 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 entre los compañeros y los directivos también, pues, porque si te hacen paro de que, pues, a veces necesita uno salir fuera, o, yo, pues, sí, yo, sí, tuve un tiempo fuera antes de terminar y, y me hicieron el favor de llevar, pues, las clases en línea cuando todavía, ahora con la pandemia, mucha raza, mucha gente ya empezó a hacer su, sus tesis, llevar su grado ya en línea pues entonces a mí en ese tiempo sí hablé con los directivos y como llevaba buen récord de buenas calificaciones pues sí llevé como que ese caso especial de terminar mi universidad ya. ¿Te dieron el chance por tus calificaciones? ¿No por quién eras? Pues quién sabe a lo mejor ¿A lo mejor? Sí, puede ser, puede ser, no, pero a mí no me lo hicieron saber como que así, pero sí sí te ganas como que el respeto también de ellos pues, también tal vez porque sí les de temor o algo de que no hay que dejarlo ser o algo pero sí, yo como te digo yo traté de hacer mi propia relación también con esa gente pues, o sea traté de llevármela bien siempre, no fui problemático, pues siempre sí se vientan unas las payasadas en el salón y eso, pero sí, como que te digo sirve llevarte bien con la gente Ahorita que dijiste lo de el respeto y eso ¿Crees que alguna gente te tenga miedo o respeto? Más que nada miedo por ser hijo de quien eres Hay gente que no me conoce y sí piensa La gente que no me conoce pues sí cuando he conocido mucha gente dicen ay, yo pensé que eras un mamón ay, yo pensé que no hombre, que no te podía hablar fácilmente pero ya como cuando te tratan ya, pues uno se abre con la gente pues y ya creas una confianza pues ¿Me entiendes? De que ah, no le voy a hablar de usted no le voy a hablar de esto ya le puedo decir güey ya le puedo decir y a mí no me importa si, o sea mientras mientras tú me des un respeto de que no te pases de un límite pues, o sea ya puede haber una buena amistad pero si yo siento que ah, este se quiere llevar o o como que quedar bien delante de otra gente de que ah, mira ya conozco a Javier y guacha como le hablo y eso no a veces hasta vergüenza los hago quedar cuando cuando se quieren sobrellevar pues ¿Sí me entiendes? Sí, pues ponerle siempre hay un límite siempre hay un límite pues pero sí como tú me dices de que mucha gente piensa que que me hablen por o no me quieran hablar por miedo o algo sí, sí hay gente sí hay gente pero me lo hacen saber cuando ya me llevo con ellos como también pues tú y Abel nos dijimos ahí que fuimos a a mi restaurante a comer que dijiste tú no, yo te mandé mensaje y pensé que nunca me ibas a contestar pero yo yo la verdad sí me doy el tiempo de leer los comentarios siempre me doy el tiempo de leer los comentarios y claro contesto los que sí me convienen de de buenos comentarios gracias a Dios gracias a Dios en mi Instagram no tengo ni un comentario malo gracias a Dios porque yo sé que pues existe el hate y pues no tengo como por qué me digan algo o si me lo dicen algo pues a lo mejor puede ser por alguna envidia de no envidia de económicamente sino envidia de de que les caiga mal pues les caiga mal de que no sé cómo me puedo explicar sí, sí te entendemos no, pues puede ser envidia de todo esa envidia esa envidia que tú creas puedes tener enemigo que ni cuenta te des si me entiendes de que pinche morro la hace de acá o la hace y tú ni en cuenta o se iba y esos son los peores porque pues una cosa es que tú sepas a quién le cae gordo o con quién sales mal a uno que tú digas un gato este vato me cae gordo le voy a ponchar el carro le voy a quebrar el vidrio puede pasar puede pasar mucha gente le puede pasar y sí y pues o te dicen cosas detrás de otro Instagram falso cosas así pero gracias a Dios no, no me he llegado a ese grado y pues no, yo creo que no vas a llegar no no y es que conservando la humildad todo el tiempo al contrario hay más gente la que lo quiere a uno que lo que no exacto te vas ganando el cariño de mucha gente eres una persona muy humilde te acabamos de conocer la vez que fuimos a cenar a tu restaurante y la neta dijimos la neta me caíste muy bien voy a ir muy seguido a tu restaurante aparte que está bien bueno aparte el ceviche me cayó muy bien también no, salimos Cristian y yo al restaurante y dijimos qué buena persona es el muchacho no, y de hecho yo me la paso en mi restaurante me gusta mucho atender casi casi recibir a los amigos o sea he recibido muchos amigos ahorita con ustedes que hemos hecho una se puede decir una amistad nueva alaboren ahí cuando me miren y eso yo siempre me gusta como que tener un detallito con la gente que conozco si miro o a veces me dicen oiga llegó fulanito y ah bueno ahorita voy para allá para saludarlo o sea me gusta tener esa atención con la gente pues me gusta pues qué más puede hacer uno que darle la bienvenida o atenderlo de lo mejor y que se sientan como en su lugar una buena impresión y pues trato de regalarles algún postre o regalarles algún platillo nuevo que llegue y pues qué más que te sientas con eso porque a mí a mí me gusta cuando yo voy a otro lugar ser bien recibido o tener una cortesía de parte del dueño o sea yo le dije haz comida porque va a venir yo te estoy dando cervecita oye Rey de este en el transcurso de la secundaria la prepa pues obviamente estás en toda tu juventud cómo cómo eras ahí ya ves que pues no sé me imagino que has de haber traído un carro chilo teléfonos chilo ropa de marca no me imagino no no sé no pues está bien o sea esa es tu imaginación yo no pero sí trato de llevarla tranquilón o sea sí me gusta lo bueno como no va pero sí en la secundaria a mí me regalaron un carro en tercero secundaria pero me lo regalaron porque ya lo expliqué en otro en otro video de que me dieron un Chevy Monza mi papá hay cuenta que me mandó a ver los carros pues y este yo pues andaba empiñado en las agencias viendo los carros y cuando me llegan un Chevy Monza güey dije yo pues él le dio cuenta que uno está en otra ilusión pues en esa edad pues más entonces sí me lo dio como que como él me dijo yo no te voy a dar un carro bueno ahorita le dice porque pues estás leve tenía 15 años y ahorita pues me viene el recuerdo pues de que qué bueno que él fue así conmigo para que no 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 me mal impusiera pues ¿me entiendes? de que no porque digas tú ah el hijo de Javier tiene que andar en un carrón de un millón de pesos o una cosa así ¿no? que ahorita ya pinches carros también sobrevaluables ya no te cuestan un millón de pesos este me dio un chivisito y pues yo mismo le fui metiendo chacharitas de ahí que el sonidito lo fuiste arreglando lo fui arreglando le metí estrobesillos y y pues ahí la neta me hice bien vago güey con el carro ese pero mi papá me lo dio porque te da cuenta que yo estoy yo vivo en la Guadalupe Victoria ahí vive mi mamá todavía este y me iba hasta el colegio independencia güey el colegio independencia está a espaldas de la de la central camionera la nueva en la que está en el milenio ¿cómo se llama? la central camionera entonces le quedaba mi mamá muy largo el tramo pues entonces yo la verdad yo a mi mamá desde los 7 años le quité el carro güey o sea le quitaba el carro para ir las tortillas ahí en corto pues de las que hace mi mamá 7 años ¿tú tenías 7 años? 7 años tenía cuando empecé a manejar me ponía una pelota güey así mi mamá no podía alcanzar o sea no una almohada nada una pelota una pelota porque pues estaba morrido y pues no alcanzaba pero así iba con el volantillo por arriba del volante pues y y este pues como mi papá ya sabía porque mi papá también cuando iban sus amigos le robaba el carro yo a los amigos de él pues él se lo llevaba a las tierras así a revisar el ganado y todo eso dejaban los carros ahí en tu casa y dejaban los carros ahí en la casa y yo era el terror de la casa te daba vuelo pues sí mi mamá me mandaba un mandado y pues ay me voy en el carro de fulano y agarraba las camionetonas y se me apagaban a veces ahí me seguía manejar estándar que me dice la gente no, métele el clutch y sácalo poco a poquito me decía y pues ahí a veces ahí me enseñé manejar estándar y ya fue cuando pero pues el carro que me regaló mi papá era automático y pues ya pues ya me llevaban mis hermanos porque mis hermanos más chicos de cuenta que yo estaba en tercero y ellos iban en cuarto, quinto de primaria pues y nos iban pues hasta eso que se iban tempranón porque yo entraba como a las 7 de la mañana y los pies entraban como a las 8 8 y media y si se aguantaban un tiempo ahí en la espera de que ellos entraran a la clase y fíjate que me tocó una vez también de que se la pintearon los cabrones se quedaban arriba del carro ellos porque no querían entrar porque no hacen las tareas él y me llevaban unos primos míos también y se quedaban arriba del carro y no sé en una de esas como que un conserje de ahí del colegio se quedó y como que se asomó porque los pies estaban sudi sudi arriba del carro el carro pagado y ya pues lo reportó una regañada y pues sí le dijeron a mi mamá que estaba mal eso de que yo llevara el carro por las situaciones que pasaba pero pues ahí ya después ya como que ya pusieron de más estrictos en eso pues y si lo seguí llevando pues si lo seguí llevando el carro pero ya con más más vigilancia de parte de los directivos pero se quedaron adentro se quedaron con tal de no bajarse porque no habían hecho las tareas oye wey después de que pues ya nos dijiste que que cuando estabas en tercero de primaria pues salió tu papá de la primera vez que estuvo preso fue la primera vez que estuvo preso en Estados Unidos sí mon y después de ese de lo que anduvo libre al cuánto cuánto tiempo volvió a caer preso sí mon pues de lo que yo me acuerdo fue la última vez que fue yo tenía 17 años fue la última vez ya de que pues esta última vez que cayó preso yo tenía 17 años estaba en el colegio de Esperanza sí me cayó eso petón que me dijeran cómo fue que cómo fue que te enteraste cómo te dieron la morticia estaba en clase yo estaba en clases y me traía teléfono pues en celular y en eso me hablan y ya me dicen oye que estás bien ahí quédate en el colegio ahorita pues pasó esto y esto otro ¿quién te habló güey? ¿quién te hizo esa llamada? la verdad no me acuerdo quién me ha hablado yo creo que algún conocido pues porque de la casa no me hablaron porque como que andaban en ese rollo de que pues no 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 pues nadie nos la creíamos entonces sí me cayó y pues me empecé pues como que a sentir mal y ya en la noche hasta que miré las noticias pues sí se me salió el chorrón de lágrimas porque pues ya viste por confirmado que sí ya viste por confirmado pues primero no sabía ni qué rollo pues y ya ya que lo miré las noticias que miré los videos cuando lo llevaban y todo eso pues sí fue bien triste la neta pues dije yo pues qué irá a pasar ahora qué va a pasar con nosotros pues yo en ese tiempo no trabajaba ni nada él nos tenía como que un no se dice raya pues se dice como un domingo pues un domingo y y si nosotros pues no estábamos estanteados de ver qué qué iba a pasar con eso ya pues y entonces pues ya fue cuando pues me acerqué con la familia pues me dijeron pues tranquilo vamos a ver qué pasa a ver qué le dicen y eso pues ya así fue como pasó ¿tenías 17 años cuando pasó eso? 17 años hace 18 años y ¿le falta mucho a tu papá para salir? pues si Dios quiere yo pienso que para el próximo año ya debe andar arreglando él su situación ojalá 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 que sea este año pero pues toda la lucha se hace gracias a Dios el tiempo que cuando con la fecha que sea pero que que sea pronto que ya sea pronto porque pues sí si hace mucha falta oye rey pues que es tu papá que como no me imagino es que no no me imagino cómo has de ver sentido güey de de mirar pues en la en la tele pues esa situación esa noticia de ver a tu papá que lo llevan que lo trasladan no sé y que no sabes qué va a pasar en realidad pues por cuánto tiempo o qué sí me imagino que ha de haber sido algo me imagino que fue un sentimiento como de vacío de confusión de qué voy a hacer mi mamá mis hermanos qué está pasando sí pues ya como quien dice pues ya que él se pudo comunicar con nosotros pues nos mandó decir que estuviéramos tranquilos que que pues todo iba a estar bien que pues ahí él iba a averiguar a ver cómo iba a estar su situación y eso pero pues bendito Dios que lo tenemos vivo gracias a Dios así que pues tenemos pues la presencia de él pues ya sea yo todo el tiempo todo el diario diario me comunico por medio de los abogados porque él tiene visita de abogados y también de nosotros vamos y lo visitamos gracias a Dios que tenemos la 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 dicha la bendición de poderlo y lo visitar de llegar darle un abrazo decirle a pa lo quiero mucho que no lo miro en un espejo en un cristal pues lo miro y lo saludo así como estamos nosotros aquí y igual le compro su cuando dentro con él le compro sus sus cositas así para comer con él ahí adentro o sea y convivo así con él y estamos varias horas y gracias a Dios que pues me da la dicha de poderlo abrazar y convivir un buen rato con él así es porque muchas personas no tienen a sus papás por ejemplo yo no tengo a mi mamá no ni quisiera abrazarla igual que siendo como tiene su mamá así pues como dices tú todavía está vivo lo tengo vivo y pues me comunico con él y lo visito pues y gracias a Dios que que bueno nunca nunca tuvo así como un un problema una situación donde haya estado cerca de la muerte él o yo él él pues yo pues me imagino que sí varias veces y tú yo también nunca nunca has tenido problemas güey como nomás por el solo hecho de ser de ser hijo he tenido problemas de que no fuertes gracias a Dios nunca me han llevado detenido nunca 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 he sido detenido nunca me han llevado ni a barandilla güey por andar pedo en la calle o algo porque pues si evito mucho si evito mucho traer un tipo de problema conmigo pues no es que es que ahorita pues si obviamente si haces algo mal pues obviamente vas a tener problemas con el gobierno que te van a llevar o esto pero me refiero a que si te miren en la calle y ah es hijo de Javier Torres si siempre he pasado en retenes siempre me han parado por la policía estatal los municipales los soldados guardia y gracias a Dios como no tengo problemas pues o sea es su trabajo es su trabajo y oiga un joven disculpa una una revisión de rutina puede bajar el vehículo sí claro o sea mientras yo sepa que no tengo ningún problema no tienen por qué ver ningún detalle con ellos ellos hacen su chamba revisan el carro revisan documentos todos mis identificaciones hasta si se me quedan viendo si se me quedan viendo cuando dicen Javier Torres y se me quedan viendo como diciendo pero hasta de mamorro y si si me pasaba de que pues yo era más vago pues ahorita pues estoy bien enfocado en mi negocio ¿no? pero por decir antes me iba a dar la vuelta así de los cobayes y eso de las escuelas y pues traía un sonidón las camionetas y eso y si se ponían los soldados así como que a retenear fuera de las escuelas pues y me paraban y y si tocaba uno que otro sangronzón pues de que sabes que yo te puedo bajar y te puedo revisar y te puedo quitar la camioneta pues usted sabrá oiga si hay algún motivo o algo pues sí adelante le dije pero pues si no tengo ningún problema yo no hago ni forma de la escuela usted sabe le dije yo soy un estudiante ni modo que me agarre con algún arma o o algo ilícito le dije pues usted sabe su chamba le dije si usted ve que ando mal adelante pero pues si no ¿por qué motivo me va a llevar? que si muchas veces pues como te digo he tenido revisiones y eso y ah todo bien todo en regla pásele que le vaya bien ándale gracias a usted y que tenga bonita tarde bonita noche así depende del momento de que te hayan parado y yo soy amable yo soy que me prenda la torreta me orillo caliente de más morro ¿para qué te digo que no? si me daba a veces a la persecución pero por por la por desmadre o las horas de la madrugada y así pues pero es como todo hay gente también que pues le gusta que lo corroten pero no es porque andes mal pues sino que muchas veces por hacer el daño estamos muy bien con todo y pues mi respeto y saludos para todo el gobierno saludos al gobierno oye aquí estamos haciendo ¿quieres otro? ¿lo llenamos? ¿lo llenamos? ¿un refil? ¿un refil ahí o qué? y así está la cosa no ¿dos tres? no dos nada más oye este y cuéntanos ahora de tus negocios ¿cómo fue que te dio por abrir tu primer negocio? ¿qué dijiste? yo quiero que se trate de esto ¿sabes qué? ¿por algo estudiaste lo que estudiaste? sí ¿ya traías la idea? sí ya traía una emoción da cuenta que yo mi papá me regaló una casa que estaba a una calle con mi mamá da cuenta que mi mamá pues está por una calle y mi papá me compró una casa por la otra calle entonces pues sí sí viví un tiempo ahí fíjate y de ahí me me decidí yo bueno de hecho le hablé yo a él le dije a papá ¿sabes qué? quiero invertir en un negocio le dije quiero ya pues ganarme mi dinero siempre he sido chacharero güey si tú tú me das algo para vender yo lo vendo lo revendo o sea siempre siempre va a haber y que es un consejo para toda la gente que no se agüite de que no tengo trabajo y eso hay que buscarle o sea vendan la ropa que ya no se pone si tienes juguetes si tienes accesorios que ya no uses revéndelos o sea todo se vende pero hay que buscarle la gente no vaya a llegar y te va a decir hey vendes una playera hey vendes unos tenis o sea fíjate hasta la fecha tengo ropa pues que ya no uso o algo y entre la misma plebada que yo me llevo y digo ¿saben qué plebés? voy a vender tantos pantalones y baratos nomás para sacarlos pues o sea no ¿qué tiene que ser de marca y qué tiene que no sean? o sea si tengo una playera buena y me costó no sé dos mil tres mil pesos yo se las doy a ellos en quinientos pesos o sea y eso te hace para hacerte una feriecita y volver a tú mismo a comprar y ellos mismos también pueden a lo mejor no lo pueden comprar de nuevo pero la verdad yo conservo un chingo la ropa yo soy bien cuidadoso para la ropa para los tenis me duran un chingo a mí que si yo los revendo o sea están en buen estado pues si me entiendes de que el que se los compre o el que los use a veces también digo yo ah si me compras cuatro o cinco pantalones te voy a regalar otro pues hay promoción ¿cómo se le llama cuando hacen así la venta de la ropa? ¿cómo le dicen? una ganga una oferta una ganga oferta este dos por uno si compras tres te llevas cuatro ándale así si les pongo promo así pero entre la misma así los mismos amigos míos cercanos pues y pues está bien o sea ahí me gano una feriecita que no tenía no la tenía pues y como te digo no porque ya tenga restaurantes o algo voy a dejar de hacer eso pues del contrario lo que puedas hacer lo que puedas ganar sí pues como dice el dicho muchas veces no hay que conformarse pues con lo cual yo nunca me conformo y yo por decir empecé con el negocio de Umaya me miento empecé con el capital yo soy dueño fui dueño del capital ahorita ya lo cerramos tú eres dueño del capital yo era el dueño del capital se ponía más chile los que no conocen el capital los que no les tocó conocer el capital era un antro un antro bar un restaurant bar pero después se dio como que el giro de antro pues la gente tú sabes que le da el giro como la gente lo tome antes era como barra de sushi si no me equivoco y era igual sí pues empezó como un restaurant bar y ya luego la misma gente la misma plaga lo convertía en antro del ambiente que ponían no la gente iba ya ni sushi ya pedía la cubeta a mí me tocó pasar por dos o tres veces y se miraba un ambiente machín y abrí en su mero pogeo pues yo abrí con la serie del caribe en el 2016 empezaste en buena fecha y le atinamos porque estaba el estadio de los tomateros y yo estaba por el Obregón pues y pues fue un boom en la pura pasadera la gente salía bien caliente al estadio bien pedo bien entrado y como que ya no había nada hasta los puertorriqueños de esa vez puertorriqueños cubanos y no me acuerdo si bueno hasta los mismos tomateros iban y ahí se divertían ahí en mi negocio y pues yo les daba la atención y entonces me ponía con ellos y bien encantados los puertorriqueños también de hecho ya caían solos otras veces y ganaron los puertorriqueños y que fue del capital o por qué ya lo cerramos por la pandemia entonces empezó a bajar la gente pues ya ves que pues desgraciadamente mucha gente se enfermó y la gente no llevaba la puerta con los gastos pues entonces pues también la renta pues no te las perdonan y pues ya no es la misma entrada de dinero entonces decidimos cerrarlo y pues ahí en el antro conocí a un chinito ¿un chinito? conocí al chinito chinito feng el famoso chino feng a la olen a la olen a este video si quieren que después trajemos al chino para acá próximamente vamos a tener al chino aquí invitado ¿sí te jala el chino? sí ¿cómo no? ya dijo ya dijo a la puta olen venga suelta conocí el chinito y pues la verdad me demostró una muy buena amistad muy sincera como de los pocos amigos que tengo él ha sido muy leal conmigo de hecho ya tiene su hijo y ya nos vamos a hacer compadres y ya luego pues empezaste con Casa Oriental Empecé con Casa Oriental y como te digo yo siempre he sido de talonearle pues entonces dije yo bueno si me llega a tronar la cocina aquí del Casa Oriental dije yo de volar dije yo las mismas ganancias que me está dando aquí voy a decidir voy a invertirle en otro sucursal ¿para qué? para así ya tener dos entradas y Dios guarde llega a fallar uno pues ya me quedo con el otro nunca hay que tener todos los huevos en una sola canasta como dicen siempre hay que buscarle nunca hay que conformarse porque si te conformas o te quedas donde mismo o ya no sales porque pero las cosas suben ya ves ahorita como están sobrevaluados todo está subiendo todo la cartera de huevo en 90 pesos hasta nosotros también nos subimos los ingredientes en el negocio y pues también tenemos que modificar los precios y eso porque pues mismo que sigamos comprándoles caros a los proveedores y mantener el mismo precio pues está cabernito no les va a salir y ahorita en la actualidad estás casado ¿cuánto tiempo ya vas de casado? ya tengo como unos 3-4 años de casado ya voy para 4 años y antes de empezar tu matrimonio güey ¿cómo eras tú de te sobraban morras? me eras muy enamorado ¿no? pues sí unos vaguillos pues uno pues para los antros y pues en ese tiempo pues tú sabes que eres el momento nunca se te acercan bueno me imagino que sí para la pregunta ¿mujeres interesadas? pues hay de todo ¿para qué para qué seleccionan? ¿para qué etiqueto? pero hay de todo pues uno se da cuenta y pues hay que yo todo el mundo trato igual ¿no crees que digo yo ah estás interesado o esta no y pues ahí se se la sabe llevar uno oye güey pero o sea por la por la fama o por lo que la gente decía de que Iraquel es hijo de fulano de tal Iraquel y esto uno se da cuenta de este no hubo alguna morra que se te acercara me imagino que sí pero alguna anécdota de una morra que se te acercara y y descaradamente que te pidiera algo de mucho valor ay 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 espérate espérate la verdad no así directas directas no si había momentos de que uno a lo mejor noviando o sea no noviando pues quedando bien con alguien eh tú sintieras eso pues o sea en el trato se da cuenta uno de las cosas como que directamente cuando es porque eres tú o cuando es por quien eres tú pues si me entiendes o por ser hijo de quien eres bueno pero no es tanto la verdad si hay de todo pues pero uno se da cuenta y yo no 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 identifico ni o sea no etiqueto pues personas así sino que yo soy igual con todo pues yo soy igual con todo y le doy el trato igual a todas y a todos como dicen entonces pero si existe pues si existe las personas que ya van con ventaja de querer sacar algo o querer pues a lo mejor ya querer como dices tratar de llegar a algo más que quererte como que conocer como eres y todo eso entonces tienes cuánto cuatro o tres años de casado si tres tienes hijos si tengo un niño de dos años bien chulo hay mucha gente que me sigue en las redes pues los subo mucho se llama Javier también está muy bien que no pare la generación tiene que seguir y si mi hijo tiene un hijo que se llama Javier dicen que cuando tú le pones a tu hijo el mismo nombre que tú o si dices tú le voy a poner el nombre de mi papá o el nombre de mi abuelo como que en el nombre como que ya llevas esa secuencia llevas esa secuencia de que por decir yo soy emprendedor yo soy talonero así como la gente me platica de mi papá uno se le va grabando se le va grabando de que no tu papá ayudaba a mucha gente tu papá es bien buena gente y uno quiere hacer lo mismo como que te inculcan a ser igual que esa persona tú eres Javier tu papá es Javier y te dicen no que tu papá bien buena gente ayudó a mucha gente y uno se le queda grabado eso entonces yo a mi hijo obvio lo voy a inculcar que sepa hacer las cosas que sepa emprender que sepa respetar que sepa a buscarle también porque pues tampoco no es que le voy a dar todo mano llena si se puede le voy a hacer la forma de que se lo vaya logrando pues de que vaya él ganándose sus cosas que sepa como como se gana porque un padre que le da mano llena a un hijo lo echan a perder y en el futuro se va a ver ahí van a ver como es la crianza que le están dando a sus hijos porque pues eso se refleja los hijos en los padres si así es y piensas tener más hijos quieres más hijos si si yo miro mi familia es bien grande pues yo también quiero tener le pedí unos tres más unos tres más yo pensé que él iba a hacer competencia a tu jefe no 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 mi respeto es para él pero no no es vida si está bien perro está bien chingón tener mucha familia no pero no es vida o sea no hay como que darle la atención a tu hijo y estar con él siempre tú crees que fue complicado para tu papá darle la atención a tantos hijos si porque pues imagínate si te das cuenta que a uno le dan más que a otro y eso si sientes pues uno como hijo no puedes reclamarle pues hay gente que si le puede reclamar pero hay gente que que se guarda eso y son sentimientos que vas creando como que uno diecito muchas veces hacia el hermano o hacia el papá pues si pero pues yo gracias a Dios nunca entré en eso pues yo siempre me supe llevar y dije yo pues ni modo o yo voy a ganarme las cosas por mí no porque me estén dando pues si me entiendes poco a poco fue creciendo eso y actualmente eres empresario tienes tus negocios y que viene y quiero seguir creciendo y quiero seguir poniendo más sucursales y gracias a Dios la gente me ha aceptado muy bien mi negocio y le ha gustado y que bueno que que me hagan comentarios buenos y comentarios malos también son bien recibidos para poder crecer pues porque si hay gente que a lo mejor no te dice oye no que estos meseros andan haciendo esto o no no se apuran a esto o cualquier detallito porque en todos los negocios hay fallas el que diga que no tiene falla es mentira o sea todo le sale no salen las cosas al cielo nada es perfecto nada es perfecto ni somos perfectos nadie porque tanto un mesero puede estar en la chorcha platicando con alguien y el otro levantando la mano allá a lo lejos y no se dan cuenta por eso es que a mí me gusta estar ahí presente en el negocio porque yo me doy cuenta de cuando la gente ocupa algo o cuando así pues y uno hey vete para allá acá con el radio pues hey atiende fulana a la mesa de fulano hey llegó fulano o así pues o sea te gusta que la gente se vea con un buen sabor de boca tus restaurantes trato de que siempre se hagan las cosas bien que diga la comida estaba rica el servicio excelente y ambiente en el lugar mañana volvemos mañana vamos otra vez no si pues es lo que se trata de tu negocio como dice en el que tenga tienda que la atiende y en el que no que la venda que bien es cierto porque pues imagínate que me valga pues que yo diga ah yo voy a andar en el paseo voy a andar pues si la verdad si te restringe mucho yo soy así yo paso en las cámaras o sea paso viendo en cocina paso viendo que que hasta los cajeros estén al pendiente de los celulares porque los pedidos para llevar y todo eso tiene que estar bien bien chequeado pues todo eso entonces trato de brindar lo mejor pues de brindar lo mejor y hasta donde podemos le vamos a seguir dando como gente que pone un restaurante y que paga meseros paga cocineros y ahí nos vemos ya no lo atienden nomás de que ahí al rato me hablan a ver cuánto quedó de ganancia ándale y si hay gente pues o hay gente que es muy esclavizada que no quiere pagar más sueldos pues por qué porque vamos pues yo mismo me voy a poner aquí de cajero o yo mismo voy a atender o sea para que me quede más cada quien mi respeto para cada quien y si así es su manera de trabajar se respeta cada quien le hace como quiere pero a mí sí me gusta tener bien bien cubiertas todas las áreas pues de que estamos pagando muchas nóminas que tiene ni modo le digo yo pero no quiero que se me escape nada pues si me entiendes de que todo bien atendido y pues que la gente como eso tú dices se lleve buen sabor de boca pues y y si he tenido errores con algunas personas los invito a que vuelvan a ir porque a lo mejor les pudo haber tocado en las aperturas de mis negocios y que todos los negocios cuando recién abrimos y el que es empresario me va a entender lo hacemos a prueba y error se le llama prueba y error ¿qué pasa? que tú abres un negocio e invitas a tu familia para que te den sus puntos de vista y te digan ¿sabes qué Javier? le faltó esto o ¿sabes qué Javier? me llevó la comida fría o ¿sabes qué Javier? se tardaron mucho o sea siempre se trata de mejorar 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 y con las críticas para mejorar pues si me entiendes ya el que te echa tierra de que ah está más bueno allá que aquí contigo ah que o gente que te empieza a criticar por por otro perfil que no quieren dar la cara a quienes son pues a lo mejor son personas que ni siquiera han ido y nomás te están echando tierra pues entonces yo los invito a que vayan a mi negocio y se por por la crítica propia se den cuenta de lo que estamos ofreciendo pues y y pues los productos todos de calidad yo no creo que porque ah subieron esto ya voy a comprar el pollo más barato ya voy a comprar el camarón por otro lado más barato no yo trato de mantener siempre lo mismo calidad calidad si tú no tienes calidad la gente se da cuenta de volar se da cuenta en eso de que empiezan a hacer comparaciones y todo eso oye Rey y tu papá ¿qué opina? o ¿qué te ha dicho de ahora que empezaste con este negocio? pues está bien emocionado me dice que pues que le siga echando ganas que él me apoya que él pues que mejor que un hijo tuyo de alguien de tu sangre sepa hacer negocios hacer las cosas y que como quien dice ya no dependemos de él pues si dependemos de él porque las gracias a la fama de él mucha gente viene a conocer mi negocio a saludarse a saludarme a mí la curiosidad neta que me ha llegado gente de Estados Unidos o de otras partes del estado he tenido gente de Obregón de Tijuana de México de Guadalajara de Chihuahua de Durango de aquí cerca de las rancherías del Dorado de Quilá del Salado de Bairaguato de muchas partes que vienen y vienen hasta comprarme gorras porque también tengo la línea de las gorras ah si si mire ahí en la barra vienen a que se las personalice que se las firme que les tomen un video conmigo o sea o que yo les mande por decir mucha gente de Estados Unidos me compran gorras y me dicen oiga mándame un video ahí como que un saludo para mi hijo o para mí o así pues un decir y se los hago con gusto de corazón porque nada me cuesta hacerlo o sea ya la gente que cobre un saludo eso también mi respeto es un negocio pero yo a mí me hacen las cosas de corazón y los hago lo hago porque pues me gusta tener atención con la gente yo miro un tiktok ahorita que mencionaste que va mucha gente así de otros lugares a tu restaurante si miro un tiktok de un como que es una familia así y dice aquí en el restaurante Javier Torres y tiene la canción de fondo como esta Javier aquí ahorita lo voy a buscar y te lo voy a mostrar se siente bien chingón la neta y más que me ponen por dire oiga tengo un chingo de ganas de su negocio te me antoja machín la comida ojalá un día pueda comer ahí en su restaurante ojalá un día lo pueda conocer ojalá un día me toque verlo en su restaurante yo le digo pues a la hora que venga si no estoy que me avisen los capitanes o los meseros porque yo tengo relación y me llevo muy bien con mi personal si es uno de los éxitos que tus trabajadores sean leales contigo es llevar una buena comunicación buena comunicación con ellos porque más que nada más que trabajadores pues como todos de la línea para acá son mis trabajadores y de la línea para acá son mis amigos que se pre-identificar y que no se confundan como les digo yo una cosa es que hagas bien tu trabajo y otra cosa es que te lleves conmigo de amistad por fuera pues de que yo los invito a mis carnes asadas yo los invito a veces hasta mis fiestas y pues se trata de hacer una buena relación y que haya una buena buena comunicación ¿para qué? para que los sientas leales y los sientas como que son tus ojos pues oiga que pasó esto oiga que esto lo otro pues o sea es una forma de crear una buena buena química entre trabajador y dueño y así todo funciona bien porque como dices tú ahí lealtad son las bases para poder crecer y que el trabajador sea leal contigo ¿por qué? porque muchas veces ok allá me ofrecen más sueldo sí pero aquí estoy bien a gusto trabajando de hecho tengo gente que se ha salido porque les ofrece mejor sueldo o mejor bases o mejor y allá al rato vuelven ¿por qué? porque nadie les va a dar yo no los negreo pues yo soy gente y sé cuándo deben descansar y cuándo tomarse su relax y pues me ha funcionado pues está a gusto ahí la química sí porque pues a veces sí la batallamos también y ellos aguantan vara aguantan vara también que viene que oye güey y pues ya vimos que tú estás emprendiendo en esto de de los restaurantes de los restaurantes y todo eso se puede saber a qué se a qué se dedicaba tu papá a qué se dedicaba Javier Torres cancla no pues mi papá pues sí siempre se ha dedicado al ganado güey siempre en el rancho pues desde mis abuelos siempre han tenido como se como dice un corrido de mi papá Javier Torres de quien hablo es un rico ganadero nacido y criado en los llanos es un amigo sincero le gusta jalar la banda en terreno y en lo ajeno entonces siempre ya traí desde su papá de mi abuelo pues en paz descanse siempre desde el papá de mi abuelo de mi bisabuelo traen lo que es la ganadería pues y pues también ya después con su trabajo y eso pues empezó a comprar tierras y también se dedicó a la agricultura y pues sí sí sembraron muchas hectáreas de maíz y pues ahí le meten sorgo y todo eso pues en lo que ya cosechas el maíz pues ya le meten otra siembra en lo que preparan la tierra y del ganado por eso mucha gente me pregunta que por qué el ancla en mi gorra es lo que te iba a preguntar por qué quiere decir el ancla de tu gorra el ancla de mi gorra era con el que mi apá le marcaba el ganado pues para identificar que era de él pero el lobo de mi apá el lobo te voy a decir antes les dicen fierro pues el fierro de mi apá es un ancla y en el ancla ya vienen incrustadas las letras pues y yo cuando miré el ancla dije me gusta el ancla de hecho me la tatué aquí en el un ancla pues por por él pues entonces decidí yo agregarle la JT pero de modo que se notara pues entonces me hicieron un diseño que es este y a la gente le ha gustado mucho también el diseño porque pues me han comprado bastante gorras y entonces pues eso le doy una explicación yo la gente porque siempre me preguntan ¿por qué el ancla? ¿por qué esto? entonces yo a la gente le digo que es por eso pues por el fierro que le ponía mi apá al ganado de él que siento la JT y la T Javier Torres y el ancla y esa es la explicación oye Rey y Manuel Torres era hermano de tu papá cuando cuando pasó lo de lo de Manuel Torres tu papá estaba estaba preso ya si le tocó en la noticia ya ya preso pues cuando se enteró pues imagínate el dolor de no poder estar presente en su velorio en su entierro y pues que más él quisiera poder evitar todo eso pero pues desgraciadamente donde estaba no no le pudo oponer o o cuidar es decir de que pues no no hubiera en eso rollo pues ¿me entiendes? entonces sí sí fue un doloroso me imagino el desespero si duele cuando estás aquí afuera y puedes ir a ver al familiar puedes ir a darle su último adiós o despedida ahora imagínate estar encerrado y y no poder hacer nada eso es lo eso es lo eso es lo son las cosas que yo pensé o sea te das cuenta tú lo doloroso que es no estar con tu familia pues ni en tiempos buenos ni en tiempos malos pues que son los tiempos malos es esto pues desgraciadamente también perdí una hermana yo una hermana yo seguía de mi hermana pues Marisol para descanse también este él ella pues sufrió una enfermedad entonces desgraciadamente pues perdió la vida y este fue también muy doloroso para mi papá no poder estar presente pues imagínate también ya estaba allá cuando estaba preso entonces tratamos de buscarle por todos los medios de que pues le pudieras dar el último adiós pero no desgraciadamente no se puede pues no se pudo y pues es uno de los detalles de cual no pudo estar tampoco presente ni de mi hermana ni de mi tío ni ahora el más reciente de mi abuelo pues el papá de él que tampoco pudo despedirlo como quien dice y pues mi abuelo luchó 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 lo más que pudo por verlo él pues por esperarlo imagínate y pues desgraciadamente las enfermedades pues no perdonan pues ya más con edad personas pues él murió de 91 92 años bendito Dios que nos deje llegar a esa edad gracias a Dios que nos permitió mucho tiempo tu papá ahorita cuántos años tiene mi papá actualmente tiene 61 años ya próximamente va a cumplir 62 y está macizo el viejo bien fuerte vea cuenta que la neta no es por acá me van a decir que le pongo crema pero si se mira macizo si te puedo decir que si parece una persona de unos 55 años 50 años se aparenta menos edad y él mismo dice que cuando salga pues se va a pegar su chaineada su sombrerón y su bota que no falten para pegarla a bailar eso es lo principal que extraña su ropa su su ajuar como dicen voy a seguir vistiéndome igual pues ojalá oye Rey alguna alguna ocasión algún momento que digas tú aquí me hubiera gustado que estuviera mi papá pues sí en mis logros en mis logros que te voy a decir mi momento de recibir mis reconocimientos de graduaciones de las escuelas de de ahora con mis negocios que he hecho que gracias a Dios me ha ido bien y pues se los comparto y me felicita cuando lo miro pero no hay como que tener la presencia de él y como yo le digo y gracias a usted somos lo que somos y tenemos lo que tenemos ¿por qué? porque pues capaz si la fama de él hubiera sido un poco más difícil que la gente nos frecuentara pues si me entiendes de que fueran mis negocios de que me pudiera comprar una gorra de que pues a lo mejor la verdad la gente no cree que se acerca a uno por temor se acerca porque ya saben que tenemos buenos negocios y que y que la gente que ha ido se ha dado cuenta de que pues todo está tranquilo y que pues hay una buena convivencia ahí en el área pues de que se siente la buena vibra pues eso es lo más que nada que lo que yo quiero que la gente se sienta a gusto y si la verdad pues esa vez esa vez que fuimos nosotros pues es algo familiar pues está a gusto vimos la barra llena de gorras también por cierto están chilas también perras la chile probó todos los tragos de todos los colores es que la neta volviendo al tema del negocio acá de la comida yo los tragos yo el alcohol casi no lo paso si me dijiste que no casi no lo paso y ya cuando cuando se acercó el mesero me dijo no que será bueno no pues ya me me ofrecí una bebida y el que no se siente o no se siente el alcohol no güey está bien bueno que te dije uno rojo uno verde el quinella dori el agave te digo por colores porque los nombres no me los aprendí el bad girlfriend ese probé yo y también el agave y también de hecho los fines de semana los viernes sábado y domingo meto DJ ahí en la sucursal de Hidalgo porque se presta más como para tomar ahí pues ya no sábado y domingo meto DJ pues ahora nos ojamos los hoy es jueves pues bebes no no es un momento o sea de día si se presta más como para que vaya la familia y ya en la noche pues ya es para que vayas con tu pareja o la abuelita de amigos y ahí se echan unos tragos a gusto también tengo privados tengo privados para que la gente se festeje ahí tengo tres privados y en los cuales se puede conectar también hay de cuenta que a cada privado le caigan como 30 personas y les hacemos paquetes ahí de decoraciones si tú dices oye quiero una decoración para mi pareja ahí mismo se la hacemos no se diga más en mi acá sí puede ser desde una pareja hasta 70 80 personas que pueden asistir ahí en los privados está grande entonces y bien cómodo y bien a gusto y puede meter grupos y puede meter DJ y puede meter lo que tú quieras ahí que chilo que padre pues está súper bien que te esté yendo muy bien en tus negocios y como dices tú ojalá que después habrás más sucursales más restaurantes de hecho mucha gente viene de fuera y me dice oye que para abrir uno en Hermosillo oye que para abrir en Tijuana que para abrir en Guadalajara en Ciudad de México vienen a ofrecer propuestas ahí vienen nomás que yo le digo espéreme tantito o sea si lo quieres hacer nomás que sí lo que pasa es que ahorita me quiero como que bien enfocarlos de aquí pues ya que tenga bien sí ya que esté bien acomodado ya que tenga bien acomodado todo ya me voy a poder la verdad tengo muchas ganas de Mazatlán es buenísimo y mucha gente me pide que me vaya y me ponga allá porque sí la verdad sí le falta un poquito más a la comida Mazatlán es pura fiesta ya todo el día es fiesta en Mazatlán imagínate un fin de semana ya o una semana santa o acá no de que a cualquier fecha no pues que viene oye Rey no pues que chingón que te diste el tiempo y y aceptaste la invitación para acá la neta cada vez que me inviten aquí voy a estar yo y las personas que que quieran ofrecerme una invitación donde sea yo estoy al 100 disponible nomás te voy a hacer una última pregunta dígame es que como te digo yo empecé nervioso y sigo nervioso por por así pero nunca nunca te tocó en 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 alguna situación que estuvieras ahí con tu papá conviviendo y todo eso y que haya tenido algún problema un problema como así me refiero que que lo hayan llevado a buscar y hacia el gobierno policía y que se tuvieran que ir o o nunca escuchaste tú que que llegar a tu casa y cosas porque me tengo que ir no no gracias a dios nunca me tocó eso de que yo le pudiera agradecer a mi mamá veí por qué andan chingas en mi papá por qué esto no no siempre es que antes era otro sistema también o no crees que era si me entiendes o sea como que era más identificable los operativos y todo ese rollo pues si me entiendes ahorita ya hay mucho encubierto ya hay mucho muchas personas que ya no sabes ni por dónde le llegan pues o sea puede ser hasta una traición de un amigo o algún encubierto como te digo personas que ya hagan sus misiones más a la sorda pues antes no antes pues se puede decir que estaba más relajada el asunto pero pues si desgraciadamente pues ya a veces todos nos pasan las cosas y hay que tenerlos cuidados nomás como quien dice pero no nunca me tocó así de que saliéramos todos huyendo o escondiéndonos nunca me tocó así como de la serie después de que se esconden en un bunco como me torcieron chacorto como es que nos cayeron chacorto nunca me tocó andar huyendo no no pues que que chingón güey la neta pues esa vez que fuimos a tu restaurante hace días pues yo salí impresionado por la atención que nos diste de hecho como te dijo la chula y platicamos ahí que excelente persona mis respetos de este y pues aquí queda más que comprobado güey que muchas veces la gente juzga sin conocer a la persona y ya cuando la conocen pues se dan se dan pata para atrás pues de que se dan un giro de que no era lo que ellos pensaban pues que a veces hay más allá de un nombre por ejemplo por eso lo que les digo es primero conozcan a la persona y después juzguen claro verdad porque pues muchas veces si hablamos o decimos cosas que si moni muchas veces la mayoría de las veces lamentablemente las personas no se animan a acercarse a conocer a esa persona ellas simplemente se meten en su cabeza de que ah es bien mamón y es bien mamón y con esa idea se quedan y a quien se van topando le van platicando es bien mamón y es bien mamón pero porque dice que es bien mamón si ni lo conoces no pues que bien Javier nos da mucho gusto que hayas venido acá no gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a ustedes por darme el espacio aquí a su público y no no desde al contrario gracias a ti y pues aquí van a estar apareciendo las redes sociales nuevamente igual en la descripción van a aparecer para que vayan y sigan aquí a mi compa Javier y estén pendientes ahí de de los platillos nuevos de cuando se va a abrir la nueva sucursal de las gorras nuevas que van saliendo porque también hay una página de sus gorras envíos a todas partes a todos lados hasta donde tope el avión y pues nada Javier este más que una entrevista te ofrecemos una amistad no gracias gracias igualmente yo de mi parte como les digo muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí como quien dice tienen un amigo nuevo porque pues de verdad que me cayeron muy bien son también una de ustedes unas muy buenas finas personas y invito a la gente que los apoye y que se suscriban y que que sigan viendo aquí los podcast de ustedes que están bien perros y eso es todo y la neta mis respetos y aquí andamos a la orden y al 100 muchas gracias carnal igual aquí andamos al 100 también muchas gracias por haberse quedado en esta entrevista ni se sintió el tiempo ni se sintió el tiempo estoy ansioso por abrir ya más que nada como siempre decimos más que una entrevista siempre es una plática entre amigos entre compas entre nuevos amigos como dice él entonces pues muchas gracias a ustedes recuerden que si se quedaron al final de esta entrevista no olviden dejar su fueguito y si no están suscritos se suscriben y activan su campanita de notificaciones así es amigos pues aquí nos vamos a despedir esperemos y les haya gustado se la hayan pasado bien y les haya interesado pues la plática ya conocemos un poquito más de nuestro amigo Javier los invitamos a que vayan y visiten su restaurante que vayan y chequen las gorras y pues estén pendientes ahí en sus redes sociales quien esté interesado en saber los nuevos proyectos Chanclon Bandan que no se les olvide Chanclon Bandan aquí se les da el insta de Chanclon Bandan y pues sin más que decir aquí nos despedimos yo soy el Cris yo soy la chulet yo soy Javier Torres vámonos ahí quedó ¿cómo te hizo? me enchilo y me gustó ya ves cómo se suelta uno ahora sigue a comer ahora sigue a comer